Por lo menos la población negra de Colombia puede estar entre el 15 y el 18%, apenas el 1 punto y pico. Esos porcentajes han empezado a subir de presentación de Saber 11 y de presentación de Saber 11 y después aparecer en la educación superior. Y ojo que aquí está apareciendo un cuello botella muy interesante y es que está creciendo a un ritmo más rápido, un poquito más rápido, la gente que está presentando Saber 11 que se autodenomina afro y ya vamos en tasas del 13 y pico por ciento de la población que está presentando Saber 11 pero el ritmo de crecimiento es mucho más lento de los que están pasando y vuelven a aparecer con ese código inscritos en una universidad. Entonces si yo divido una sobre otra lo que tenemos es una caída que está diciendo hay un cuello botella porque lo que está pasando es que se están graduando más población afro que está terminando educación secundaria pero que no está entrando todavía a la educación superior. Entonces hay un cuello botella y hay una alerta que hay que trabajar. Déjenme saltar esto porque ya lo dije, la importancia de la polarización, la importancia de evaluar y medir mejor este tipo de cosas y unas estrategias que mencionamos en el documento de cómo podemos trabajar eso. En últimas el tema legal, vuelvo e insisto, es que hay legislación suficiente para atacar los problemas, hay suficiente mecanismo regulatorio desde la constitución de ahí para abajo pero el problema ha sido la implementación pero sobre todo de traducirlo en normas sociales aceptables y en eso yo sí quiero destacar, yo no sé si ustedes recuerdan en la época de Antanas Mocus en la alcaldía que todos los decretos por todos lados decían comuniques y públicas y públicas y públicas y públicas y él le agregaba por debajo y él nunca se iba. Que creo que es buena parte del problema, de cómo un sistema legislativo que tenemos altamente legalista tiene muy poquito de educación. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo sobre eso. Esto es una recomendación que nosotros tenemos pero casi que vale la pena traer la colación desde lo siguiente. La supervivencia de la industria de comercio lleva, no sé, 10 años, 15 años metiéndole uñas a problemas centrales de desempeño de la economía. Pero todos sabemos por qué cuando usted tiene poder de mercado y va en detrimento o de los consumidores o de alguna parte del mercado y lo utiliza en su beneficio propio y en detrimento del libre comercio y la libre empresa y el libre mercado hay que intervenir. Es una superintendencia que tiene un poder muy fuerte con dientes y con dientes que duelen en el bolsillo. La última de todas estas es la nueva sobre los arroceros. Dos empresas arroceras hicieron una jugada todavía más interesante porque no era bajar los precios al consumidor sino reducir los márgenes a los intermediarios. Entonces la estrategia de estos arroceros era a sus mayoristas decirles usted me ataca tener que pagar más pero se tiene que comprometer a que no me le sube los precios al consumidor final. Entonces los consumidores finales terminaron pagando el mismo precio del arroz pero no, pero lo que ellos... Los obligan a mantener el precio en un nivel dado, al consumidor final le cae un precio más alto y reparten el margen un poquito más... ¿Pero lo que acordaron fue que ellos le transferirán todo a los consumidores finales? No, lo que acordaron... No, ok, es eso. Lo que acordaron es, yo a los cero le doy a usted más margen. Sí. Le reparto un poquito más del excedente. A usted mayorista. A usted mayorista. A usted mayorista. Exacto. Bueno, entonces ese acuerdo que es ilegal y que la supervivencia hoy investiga deriva en una multa de 33 mil millones de pesos y cualquier cosa, probablemente van a demandar lo que sea, pero para donde voy es un equipo técnico pequeño que tiene un montón de abogados y economistas, no sé qué otras especialidades, pero hay abogados y economistas mirando esos problemas, detectándolos y trabajando para generar un montón de publicidad entre otras para ojalá de pronto generar algo de sanción social, aunque en el caso de los arroceros estoy aterrado porque los arroceros ya habían pasado por la super hace unos años, pero porque han acordado precios para pagarle a los productores de arroz. Y ya le han tenido unas multas grandes y entonces ahora se pasaron de ese lado del negocio a este otro lado del negocio. Pero excepto por eso para donde voy es ese tipo de mecanismos institucionales. Creo que son muy efectivos para un equipo técnico pequeño, de alta calidad, investigar procesos, sancionarlos y generar un debate público, ojalá de sanción social a ese tipo de prácticas, ese tipo de mecanismos que nosotros creemos que es más útil que tratar de pasar una nueva ley en el Congreso para volver a decir que es que hay que meter a la cárcel por decir en la calle esto o aquello. Entonces creemos que hay un montón de prácticas que podrían hacer desde una secretaría de la equidad en la diferencia que se dedica a investigar. Este modelo ha funcionado muy bien en Estados Unidos, con un equipo técnico pequeño que se ha dedicado a eso y lo que hace es estar con el radar prendido todo el tiempo e investigando y haciendo experimentos y haciendo estudios y demás y cuando detecta procesos discriminatorios ataca directamente, en este caso con sanciones monetarias como tal. Con eso termino la presentación simplemente diciendo, creo que la respuesta de las dos preguntas iniciales es sí y sí. Sí hay procesos de exclusión que están determinados única y exclusivamente por su identidad y esa identidad suya o usted la escogió libremente y tenía el derecho a escogerla o usted la heredó por los genes de sus padres o fue un accidente o genético o físico o de transporte o lo que sea y simplemente por esas razones de haber elegido libremente o de haber heredado o de haber escogido o de haber tenido un accidente no deberían ser razones para que usted tenga menos oportunidades en el desempeño de la sociedad. Y en ese sentido es un problema que sí existe. Y el segundo es importante para la economía, creo que ha argumentado es importante para la economía, cuando tenemos discriminación en el mercado laboral, usted se pierde la posibilidad de incluir en el mercado laboral gente buena simplemente porque tenía el color que a usted no le gustaba. Si usted genera discriminación, usted reduce la calidad del capital humano, de la gente en los nacimientos, en los embarazos, en el estado de salud y demás, también está bastante documentado. Entonces hay razones de fondo para pensar que en términos de desempeño de la economía, de bienestar social, de bienestar del capital humano, la discriminación es detrimental y por lo tanto creo que tenemos todo un desafío por delante y eso fue lo que tratamos de hacer en la misión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Marcela que va a hacer unos comentarios y después 10 minutos y nos quedan 20 minutos para las preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es difícil comentarte, decir algo inteligente después de la presentación de Juan Camilo. Tal vez les voy a contar un poquito sobre la génesis de este documento y de lo que hicimos en la misión relacionada en particular con este tema. Cuando arrancamos a pensar en esto, la primera cosa que se puso sobre la mesa es ¿qué quiere decir equidad? ¿Qué definición de equidad vamos a usar para trabajar? Y entonces hablamos de pensar en equidad en términos de igualdad de oportunidades, que es un terminacho que ahora está muy de moda en el discurso político y yo pienso que bastante mal entendido en términos de la definición y de lo que significa. La definición que usa la teoría económica de igualdad de oportunidades tiene que ver con los logros, las circunstancias al nacer de las personas y los logros que esas personas consiguen a lo largo de su vida. Se dice que hay equidad de oportunidades, igualdad de oportunidades en una sociedad cuando lo que yo no puedo cambiar de mis circunstancias al nacer no es determinante en términos de lo que yo puedo conseguir en mi vida. Cuando uno piensa en logro, los economistas medimos ese logro de la manera más simplista como el ingreso per cápita del hogar o el consumo per cápita del hogar. Y esas circunstancias al nacer, pues uno quisiera poder medirlas todas, las encuestas no siempre lo permiten, pero por ejemplo, una circunstancia al nacer es la adoración de mi papá o mi mamá, el lugar donde yo nací, cosas que no puedo cambiar. Y dentro de ellas, pues por supuesto, entra el color de mi piel, mi hernia o características que yo te iba a preguntar por qué pones elección, porque yo pienso, por ejemplo, que la orientación de género no es una elección sino también una circunstancia al nacer que uno no puede cambiar. Pero son esas cosas que, digamos, en un país que tenga una verdadera igualdad de oportunidades deberían no ser un diferenciador y que sea el esfuerzo, si se quiere, la suerte, la que permita que haya después unos resultados distintos. Cuando uno piensa en igualdad de oportunidades, uno se aparta de la idea de que la igualdad significa que todos, no importa lo que hayamos hecho o el esfuerzo que lo habíamos hecho, tengamos que ganar lo mismo. Es decir, que no estamos hablando de igualdad de resultados. Hay una relación importante entre igualdad de oportunidades, una correlación importante entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, pero no son estrictamente lo mismo. Las sociedades que tienen más igualdad de oportunidades tienden a ser también sociedades más igualitarias en términos de resultados, pero pensamos que el objetivo al que uno tendría que apuntarle es a remover todo eso que impide que las personas puedan, con su esfuerzo, conseguir lo que quieran en su vida, que no estén determinadas, digamos, por sus circunstancias al nacer. En uno de los capítulos del diagnóstico hicimos una medición de lo que significan las circunstancias al nacer, de la porción de desigualdad de resultados que está explicada a partir de circunstancias al nacer. Y lo que encontramos es que en Colombia la circunstancia de nacimiento que más marca cuando uno mira la relación entre circunstancias al nacer y resultados es la educación máxima de padre o madre. Después de eso, el lugar de nacimiento se vuelve muy importante cuando uno agrega el tamaño de un sitio, de lugar donde nació una persona, si es rural o urbano el sitio donde nació, y la región, lo que uno puede medir en las encuestas, hay cosas que no podemos medir. Y por supuesto, la pertenencia a una minoría, de esa manera como nosotros lo medimos. Esas son, digamos, las circunstancias al nacer que están, que explican, de una manera más importante, la desigualdad. El cálculo que nosotros hicimos es que las circunstancias al nacer en Colombia explican más o menos 28% de la desigualdad. Cuando uno dice, bueno, eso es un perú, eso es poquito, no, eso no es poquito, es muy interesante ver esa estadística que se ha calculado también para otros países y Colombia ya están en la cola más alta, digamos, en términos de la importancia que tienen las circunstancias como un bloqueador para lo que pueden conseguir las personas en su vida. Entonces, digamos, con ese punto de partida se dio origen luego a los que fueron documentos de política como el de Juan Camilo. La idea es que hubiera dos documentos diagnósticos que son los dos primeros capítulos, uno de equidado, lo que se llama igualdad de oportunidades y resultados, y otro de movilidad social. Y la verdad es que en el diseño inicial de la misión que se hizo con Hernán José y con Armando y en la selección de temas, pues creo que acertamos de una manera muy interesante porque en los diagnósticos hay mucha claridad en señalar que los temas de política en los que debemos estar pensando son esos que están en la, en el libro, sin dejar de reconocer que hay temas que quedaron ausentes, el de salud quedó ausente de manera deliberada porque en ese momento se estaba dando en Colombia toda la discusión de la reforma de la salud y pensamos que era demasiado ruidoso tocar el tema de este lado del otro, gran tema que quedó por fuera, que es el de la educación terciaria, que no tocamos. Tenemos un capítulo de la primera infancia y otro de la educación básica, básica y media, pero en el otro no nos metimos. Desde el punto de vista de recomendaciones de política a mí me encanta y digamos creo que lo presentaste de una manera increíble, es difícilísimo hacer recomendaciones de política en estos temas cuando no hay, como se dice, grandes reformas o leyes que puedan solucionar de manera automática los problemas. Entonces creo que es un gran reto y que está bien encaminado. Hay sin embargo un énfasis grande cuando haces las recomendaciones de política en el tema de etnia y yo creo que cuando uno habla de que no necesitamos normatividad, estás refiriéndote en particular a eso, a mí no me queda tan claro que tenemos la normatividad totalmente completa en áreas como por ejemplo la igualdad de género. Yo creo que en este país todavía tenemos pendiente el tema de derechos igualitarios para la población que tiene una orientación sexual distinta, etcétera, y eso es normativo. Y hay otro tema con el que he estrellado recientemente y es la manera con la que en Colombia se está tratando el tema de la población discapacitada. Se ha planteado, pues por supuesto que de lo normativo tiene que haber alguna mecánica especial para vincular a la población discapacitada al mercado laboral y lo que estamos haciendo yo creo que está mal y también es normativo. Por ejemplo, se está obligando, se está incluyendo como criterio de desempate para entregar contratos públicos que las empresas que juegan en esos procesos de competencia tengan al menos 10% de nómina discapacitada. Y eso es, digamos, suena bonito en el papel pero como incentivo es una locura y lo que uno encuentra en la práctica es que las empresas se están acomodando, inventándose filiales chiquiticas de 10 personas para tener un mensajero discapacitado para poder jugar en los procesos de competencia. Entonces, yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos en la manera como pensamos en ese tipo de políticas porque con la mejor intención hacemos cosas que son absurdas y que son bloqueadoras, lo pienso en completo en el caso de todo lo que es contratación de servicios de ingeniería y de obra pública, donde esto es una cosa súper dolorosa y donde las empresas están ahora organizándose o para ser chiquitas, porque también la normativa en Colombia temía a los chiquitos para ser mitines, o para tener discapacitados y no importa la calidad de ingeniería porque eso nadie lo califica en los procesos de competencia. Entonces, estamos bien confundidos y yo creo que hay espacio para cosas normativas. Finalmente, un comentario chiquito sobre el tema indígena que me parece muy complicado porque mucho del rezago de la población indígena tiene que ver con, yo entiendo si tú me corriges que tú conoces mucho más, con una decisión autónoma de los indígenas de no integrarse a algunos de los sistemas. Entonces, por eso están con cobertura de salud, pero de verdad no están atendiendo a todos los servicios del sistema porque consideran que no deben y que no se deben. Entonces, a mí me parece que es una transformación muy complicada porque significa entrar dentro de una cultura que es, digamos, completamente distinta a la nuestra, hacer transformaciones que van contra lo que ellos consideran su cultura y su tradición y que les están significando un rezago. Ellos mismos pienso que ahí, digamos, no es el 100% de la razón, pero creo que se están auto excluyendo de algunas de las cosas que nosotros entendemos como progreso. Tenemos definiciones distintas. Y finalmente, una nota personal sobre el cruce de los datos del IPES y el Ministerio de Otero. Está comprometida. ¿Contesto tres punticos o...? Sí, voy a contestar tres temas que me parecieron buenísimos de lo que acaba de decir Marcela. El primer punto sobre el tema de las circunstancias al nacer, nuestra herencia de nuestros padres, creo que todos estamos de acuerdo. Y si hay algo que es predictor en América Latina en logros, es el tema de los logros de los papás. La correlación es altísima, Alejandro Gavillado, documentos desde hace mucho rato, y simplemente pareciera que no cambia esa correlación. Es preocupante qué tan estructural sigue siendo eso para una región como la nuestra. Entonces, la herencia va bien. El accidente, ojo con el accidente que puede ser la razón de accidente, que es la segunda de las tres razones que nos genera identidad. El accidente puede ser el accidente, como el caso de las discapacidades, si es de verdad sufrí un accidente laboral, en la calle, lo que sea, y me afilió a un grupo que yo no escogí, pero me tocó afiliarme a ese grupo, por ejemplo, por discapacidad. Pero también hay otros accidentes que pueden ser genéticos al nacer, que no lo se ve de mis padres. Usted nació y hay una probabilidad de que todos acá tengamos algún hijo que nazca, por ejemplo, con acondroplasia, que es una forma de nanismo. Y esa forma de nanismo se inventa un accidente genético y la acondroplasia le genera a usted una afiliación a un grupo particular y entonces genera los estereotipos de que ese niño va a servir solamente para trabajar en un circo, o ese niño no va a poder conseguir trabajo. Y el tema del enanismo es todo un tema de afiliación a un grupo, por ejemplo, por accidentes que pueden llegar a ser genéticos y no heredados. Otros accidentes genéticos, el albinismo, el albinismo genera discriminación y el albinismo genera un montón de dificultades de integración. Y el tercero es el de la elección, que es una muy buena pregunta de Marcela y es si realmente la elección o no. Yo no escojo el color de mi piel, puede ser o heredada o accidental, pero hay un montón de cosas que yo sí escojo para pertenecer a un grupo. Yo puedo escoger orientación sexual en un momento dado, de participar o no en un grupo particular de orientación sexual. Yo puedo escoger pertenecer a grupos indígenas. Ahorita en Cali hay un movimiento indígena urbano muy grande de gente que lo que llamaríamos mestiza blanca, quiere meterse a convivir en comunidades indígenas y se autodeclaran y tienen todo el derecho a autodeclararse y cuando lleguen a su cuenta de declarar a pertenecer a una comunidad indígena por sus prácticas culturales, no por sus genes. Porque además el cuento de los genes cada vez está más y más y más revaluado por genetistas y por antropólogos y por biólogos de que el tema genético de diferencias es inexistente incluso, que no existe. Nuestra tonalidad de la piel es una cosa, pero el cuento como tal de raza no es sino la raza y es la raza humana. Entonces yo puedo escoger pertenecer a eso. Los chicanos pertenecen, pero escogen pertenecer a una población particular de fusión entre los mexicanos y los gringos como tal americanos y los norteamericanos no son chicanos, pero los mexicanos tampoco son chicanos, pero escogen pertenecer a un sistema cultural. El atuendo, yo puedo escoger mi atuendo para poder me afiliar a un grupo particular de identidad y entonces yo me afilio a un grupo que se autodenomina o que lo denominan metaleros o ponquetos y eso me determina una identidad de grupo que yo busco por alguna razón que puede generar una discriminación. Grafiteros, ya sabemos historias concretas sobre el tema de grafiteros, simplemente una afilación de eso. Otra más, yo elijo cambiar mi cuerpo para tratar de romper procesos de discriminación y en el caso de género es absolutamente patológico ciertas regiones del país en donde usted escoge cambiar su cuerpo para poder pertenecer, porque si usted no cambia su cuerpo de acuerdo a unos patrones de estética del resto de las niñas parecidas a usted, usted empieza a generar excepción. Entonces yo creo que ahí el tema de elección también es, yo escojo afiliarme a un grupo también, además de a veces heredarlo, a veces accidentarlo. El segundo punto sobre normatividad, creo que Marcela tiene toda la razón el tema de género y discapacidad, definitivamente no es como el caso del tema del microracial, creo que en género estamos totalmente de acuerdo que se pueden hacer un montón de cosas adicionales para mejorar el tema de género y en el tema de discapacidad sí que es complejo, Marcela acaba de mencionar un ejemplo muy concreto, muy difícil, voy a dar otro. En Estados Unidos se pasó la ley antidiscriminatoria para sancionar las empresas que generaran procesos de discriminación contra los aplicantes o contra sus trabajadores que tuvieran discapacidades, entonces las empresas ya estaban sujetas a investigaciones de un equivalente de esa superintendencia a la que les hablé y de sufrir sanciones pecuniarias monetarias por no tener condiciones para los trabajadores discapacitados y lo que les quería era mejorar las condiciones laborales de las contrataciones, de las nuevas contrataciones y condiciones laborales. Dar a una semopio, que ustedes conocen muy bien, uno de los coautores de ¿Por qué no racasan las naciones? Hizo un paper hace unos años con un coautor que se me olvidó el nombre donde evaluó y encontró claramente que el efecto de la ley fue que disparó el desempleo entre los discapacitados porque las empresas ante esa ley se atontolaron y lo que dieron es mejor no contratar discapacitados porque el contrato discapacitados me empapelan porque ahora tienen una ley que los protege y vayan yo a saber si la forma de esta mesa resultaba que iba en contra de ciertos problemas de discapacidades de las personas sencillas robadas o no y lo que hizo fue bajar la empleabilidad de los discapacitados. Entonces definitivamente sí que es un tema complejo y el caso que mencionó Marcela para el caso nuestro acá para el tema de contratación y favorecer contratación básica de edificio. Y por último en el tema de los indígenas creo que estoy de acuerdo que es un tema complejo y el tema de afro y el tema indígena que tratarlo en sus particularidades también. Entre otras la siguiente, hay que tener en cuenta que el tema indígena no podemos hablar de un grupo indígena, usted habla con la población indígena en este país, la población indígena no se autorreconoce como una, como una. Hay 100 pueblos indígenas en Colombia, ellos los tienen claramente, los pueblos indígenas hay 100 entidades distintas, ellos en un momento dado teniendo su contabilidad se hablan de 105, 106, el gobierno del Ministerio del Interior ha ido bajando ese descenso para hablar de 80, 90, pongan en 100, 100 grupos distintos. Cada uno de esos grupos tiene un montón de lógicas, algunas de las cuales se parecen a lo que está diciendo Marcelo, hay algunos que no quieren integración, hay otros que sí quieren integración, hay unos más cercanos a los procesos urbanos, unos más lejanos, pero en eso hay una diversidad muy grande, entonces hace todavía más difícil esos argumentos por los cuales yo coincido con Marcelo de que lo hace más difícil entender el problema. Por eso escogí el argumento de la nutrición, porque en el argumento de la nutrición creo que es mucho más comparable peras con peras y manzanas con manzanas. El hecho de que usted no haya podido comer al menos un día en la última semana, creo que es difícil argumentar que puede ser una elección voluntaria en un proceso de filiación a un grupo particular. El único que se me ocurre en ese estilo para mirar un tracción es que no debemos hacer una encuesta de este estilo con la población árabe en la época del Ramadá. Porque por elección usted no come durante los 40 días, o por lo menos no come completo, claro que cuando se termina el periodo de Ramadá usted tiene un periodo de tomar agua y etcétera. Pero exacto por eso digo yo, en general creía yo que lo de previsión no hace comparar peras con peras. Entonces sí, esto hace el problema de política pública complicadísimo, pero precisamente por lo complejo es que es fascinante, es importante y hay que seguirle trabajando y sobre todo a visibilizarlo, visibilizarlo de las dimensiones que es. Cuando Marcelo dice que me ayuda con el tema de los datos, hay que hacerlo porque usted tiene unas estadísticas de que un país que tiene 10 y medio de población afrodescendiente, mínimo descenso, que puede ser del 15%, y apenas el 3% está accediendo a terminar educación secundaria en la universidad. Les voy a dar un dato rapidísimo. ¿Cuál puede ser la población o la región de este país que tiene mayor proporción de población en SISBEN1 y SISBEN2? El Pacífico. O sea, si usted coge departamentos y mira dónde hay actos SISBEN1 y SISBEN2, coja el Pacífico. Acuérdense que la venga a servir o paga estuvo focalizada para SISBEN1 y SISBEN2. De 10.000 muchachos que recibieron esa beca, 60 y pico venían de los 43 municipios del litoral pacífico, o sea los 43 realmente costeros. Porque es cuando usted coge departamentos, pues una cosa es Tumaco, otra cosa es Paso, una cosa es Popayano, otra cosa es Guapi, una cosa es Cali, otra cosa es Volante. Cogimos los 43 municipios que usted vivimos, vamos a buscar a estos muchachos de esos 43 municipios a ver cuándo se entraron a hacer piropaga, donde por estadística debería haber un montón de SISBEN1 y SISBEN2, apenas 63. Tenemos un problema estructural de una profundidad desde la educación básica, primaria, secundaria y eso, que hace muy difícil que uno dijera frescos que por ser pilón pagaba de becas para la población negra para entrar a la universidad. Por ahora no, entonces tenemos que empezar a echar a entrar a veces. Entonces eso hace tan complejo eso. Entonces vamos a aprovechar para que puedan hacer unas preguntas, por favor, identifíquense si ustedes ven y hagan la pregunta, por favor, concreta y abren el número para que no tenga que yo parar, voy a ir volviendo con el micrófono. Inclusive, ¿por qué no vas a entender ese micrófono? No, no, para que sea más fácil. Gracias, soy Ignacio, soy Ignacio de la Economía del Pregado y tengo, voy a contar dos noticias que veía hace unos meses así rápidos. Uno, la polémica que había en la India por la promoción de productos cosméticos para blanquear la piel. Y otra, en Brasil el año pasado la aparición por fin de un galán negro en una telenovela brasileña. Siempre eran blancos. Y la pregunta es, ¿cómo incentivar a estos generadores de estereotipos, que es un término que me acabo de inventar, que llamaría a las agencias de publicidad o las agencias de modelos, para que también hubieran equidad en la promoción de estereotipos buenos, más que castigar por una ley, ¿cómo incentivarlos a que muestren otro tipo de diferencia en esos temas técnicos? Sobre el tema de los productos para blanquear, eso lo tienen que ver, es muy fácil de esculcar en Google porque es fascinante la historia. Es una industria gigantesca en la India. Pues, un país que tiene mil millones de personas tiene que haber un negocio para hacer lo que usted quiera, incluyendo cosas para blanquearse en la piel. Interesante que sea tan popular por el tema de género, porque incluye lo que acaba de decir, y es cuando yo me quiero cambiar el cuerpo para poder tener oportunidades laborales. Creo que estamos todos de acuerdo, que gente escoge cambiar su cuerpo para tener oportunidades humanitarias o laborales. Y en este caso también es escoger procesos de maquillaje para eso. Sobre el tema de medios de comunicación, agencias de publicidad y demás, es otro gran tema interesante. Una telenovela que hubo en este país hace no mucho tiempo por uno de los grandes canales privados, tenía que ver con el tema del fútbol y futbolista, yo no me acuerdo cómo se llamaban, y uno de los protagonistas era negro y estaban bajando los ratings y estaban perdiendo plata y llamaron a un nuevo libretista famoso que tampoco voy a mencionar el nombre y le dijeron, usted tiene que subir los ratings de esa novela y lo sé porque lo sé de los mismos equipos de escritores de libretos y tal y el tipo dijo, lo primero que hay que hacer es matar a ese protagonista, matémoslo en el libreto, en el guión y metamos un nuevo protagonista que no sea negro y pegaron los ratings para negro. Entonces sí hay que hacer un cambio grande. Pero miren lo interesante de esto, también las telenovelas generan procesos interesantes, progresivos, incluyentes en varios casos, incluyendo el tema de las mujeres. Hay estudios de Diana La Ferrara, por ejemplo, para telenovelas en Brasil y en la India, no me acuerdo cuál es cuál, pero en ambos casos empezaron a trabajar unas telenovelas que trataban sobre el problema de violencia doméstica, violencia intrafamiliar contra la mujer y empezaron en el guión a manejar, esto fue hecho a propósito con diseñadores de política pública y también con publicistas y demás, empezaron a manejar el estereotipo de que la mujer podía pedir que el hombre usara condón, podía ir a denunciar violencia doméstica ante un juez, podía acceder a mecanismos judiciales para defenderse y después evaluaron si a medida que los canales regionales iban presentando los capítulos de las telenovelas iba cambiando y efectivamente se aumentaron el número de denuncias en los juzgados, se empezaron a aumentar el número de denuncias en los juzgados por violencia doméstica y se empezaron a bajar los reportes de maltrato intrafamiliar contra las mujeres y creen y lo pueden atribuir con un mecanismo causal, con toda la economía que era el caso, a ese tema de telenovelas que pueden cambiar eso. ¿Ya aumentó el divorcio? 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 Sí. O sea que sí hay un elemento de trabajo sobre los medios de comunicación que creo que es fundamental. Bueno. ¿Quién le diera a la telenovela su mente de factores positivos para cambiar comportamientos? ¿Quién más quiere hacer otra pregunta? Hola. Hola Lucía. Juan Camilo. Conocí a un señor que fue el presidente del movimiento antirracista en Francia durante muchos años. Fue un médico. Y él tenía una frase que siempre la recuerdo y me llama mucho la atención porque decía yo soy racista, más o menos pero yo intento sanarme, pero yo hago todos los días. ¿Qué? Entonces mi pregunta es ¿a quién hace mejor esto? Cuando uno está bombardeado, ¿qué hay de eso? ¿Qué país? ¿Qué es más los orientales? O sea, ¿para dónde miramos? Los principios me parecen maravillosos, pero ¿hacia dónde? Esa pregunta es muy difícil porque cada particularidad de procesos de discriminación es distinta en cada región. Lo que está pasando ahorita con la población de Europa del Este que está migrando hacia Europa Oriental, hacia los países nórdicos, el switche que está empezando a pasar en países tan incluyentes y diversos como Holanda que se empezó a derechizar y a rechazar a poblaciones inmigrantes turcas o del norte de África. Es muy difícil. Yo no me atrevería a decir que hay un gran, gran, gran ejemplo porque además varios de los que yo creí que eran buenos ejemplos también están sacando el cobre. Entonces me preocupa el tema porque es un tema en que en la medida en que globalicemos todo lo que tenemos globalizado, para bien y para mal, incluye la globalización de los mercados laborales y la globalización de los mercados laborales implica que hay una mayor exposición ahora. Y por un lado uno dice pues por la hipótesis de contacto es bueno que nos expongamos más a eso, pero mientras tanto es difícil saber. Esos avisos de se arrienda cuarto, se arrienda habitación pero no para negro yo creo que es difícil que los encuentre usted en Cali o en Medellín, pero usted los encuentra en Bogotá probablemente porque dentro de ese mismo argumento es un fenómeno nuevo para Bogotá que la población negra esté llegando a Bogotá. Entonces creo que es difícil, pero sí les doy una recomendación a todos. y y y y y y